No te vayas a dormir tal como llegaste a tu casa. Te voy a decir por qué. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre quiero darles la bienvenida a este es su canal de Estilocracia. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer antes de irnos a dormir para que al despertar no nos veamos ni fatigados, ni abotagados, ni mal. Les voy a decir cuáles son para que incluso al despertar ya nos veamos bien, nos veamos de alguna manera atractivos y nos veamos sobre todo saludables. A ver qué les parece lo que decimos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué hacen antes de dormir? ¿Sabías que tus hábitos de higiene son importantes para tu imagen? Muchos pensamos que para vernos bien basta con prepararnos por la mañana. Sin embargo, tu imagen del día comienza desde la noche anterior. El día de hoy en Estilocracia les vamos a dar algunas rutinas de noche que te ayudarán a verte más joven, más pulcro y con una imagen de mayor cuidado. Estos son los sencillos consejos que te harán lucir mucho más atractivo. Haz esto antes de dormir. Depila el vello no deseado. Quita esos vellos que crecen en zonas indeseadas como los oídos o la nariz. Elimínalos con unas pinzas. Hazlo en la noche debido a que si hay enrojecimiento o hinchazón, este baje cuando hayas despertado. Tonifica tu rostro. El salir a la calle en la ciudad significa exponerse a varios elementos que dañan la piel. Las bacterias, la suciedad se acumula en los poros, así que usa un tónico facial antes de dormir para eliminar cualquier residuo restante para refrescar tu piel. Un cabello sedoso. Antes de dormir, aplica un acondicionador natural sobre tu cabello. Asegúrate que sea natural para que no lo dañe y produzca cutículas más sanas y resistentes. Una bella sonrisa. La higiene bucal es vital para tener aliento fresco, encías sanas y garantizar blancos dientes para esa perfecta sonrisa. Usa un hilo dental. Es imprescindible. Labios más suaves. Si quieres tener unos labios más suaves, debes exfoliarlos con el cepillo de dientes cuando te estés cepillando. Con el cepillo, frota el labio superior e inferior. De este modo, eliminarás la piel muerta cerca de la boca y para un toque final, pon un poco de bálsamo sobre tus labios. Lo que no debes hacer antes de dormir. No te duches con agua caliente. Puede que parezca relajante, pero en realidad, cuando te duchas con agua caliente, la temperatura de tu interior aumenta, lo que inhibe el sueño. Nunca laves tu rostro con jabón. Lavarte el rostro con jabón de tocador no solo irrita tu piel, también puede causarte acné. Sigue estos sencillos consejos antes de dormir y te darás cuenta cómo tu imagen se verá mucho mejor y más fresca a la mañana siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que este contenido también les guste y les sirva para algo. Y por favor, les pido que nos busquen para vernos en la próxima. Muchas gracias.